bueno amigos y migas de youtube que tal están espero que estén genial el día de hoy bueno antes de todo suscríbete al canal y dale un like para si te gustan mis vídeos o si te gusta mi contenido y vamos a ver una nueva sala que se llama el puente que supuestamente dan una recompensa vale de un regalo amarillo bueno vamos a ver lo que hay porque yo no sé ni lo que hay voy a bajar el volumen porque si no no se me va a oír yo ya he estado aquí vale por eso no me sale tal 24 horas lo que tenemos que hacer es venir por aquí yo sigo el camino obviamente no me quiero perder por aquí y aquí le voy a hacer una captura para la miniatura i y es esto esto es un fondo que es esto es una casa o algo no vale vale es un fondo bueno si te ha gustado el vídeo de online compártelo y suscríbete chau chau te quiero